¿Qué tal amigos? Les saludo a sus amigos del Guario y su banda ¡Centenario! Y a toda mi gente de La Farándula queremos desearle una feliz navidad y un próspero año nuevo ¡Felicidades! ¡Felicidades! Quiero saludar a toda la gente que está viéndonos estos momentos en La Farándula Estamos contentísimos, ¿cómo estás tú? Pues estoy medio nervioso porque ya tenía gusto de haber escuchado su música Pero no los conocía de veras ¿Cuál es la canción que les dije hace ratito? Ah, la canción de antes Antes era la rola que me encantaba, ¿sabes qué? No sé por ahí me dijeron, no sé si es cierto, tú me vas a desmentir ¿Que tú haces los arreglos para todas las rolas de la banda? Así es, yo soy el que hago todos los arreglos musicales en las producciones del Guario y su banda Centenario En estos últimos tres discos ya Daniel Zapata también es parte de los arreglos de las canciones también ¿Nada que ver con las otras agrupaciones, Zapata? No, 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 la verdad que yo soy acá del estado de Coahuila y los otros Zapata son de Nuevo León Nuevo León, ¿verdad? Oye, este, pues mira, primero que todo ahorita vamos a entrar de lleno ya a lo que es Enamórate de mí, ¿no? Pero felicidades porque fíjate que el estilo que tienes para producir tus discos, para darles ese toque Es muy, no es la banda regular, me gusta mucho, es muy romántica y muy llena, muy completa Los instrumentos, usas todos los instrumentos y adornos que poca gente de veras le echa ganas cuando hace una producción Fíjate que nosotros, gracias a Dios, hemos tenido ese, se puede decir, ese detalle, ese detalle que tenemos nosotros Siempre nos gusta ser bien detallados en cuestión de grabación, en cuestión de la mezcla, masterización O sea, nos gusta entregar un buen producto al público y yo pienso que eso es una de las cosas que, ese es un problema que tenemos Y es problema, fíjate, nada más por el hecho de que se tarda un poquito más en hacer la producción Pero la calidad del sonido es súper, súper, yo te digo porque nosotros, he trabajado en radio, como te comentaba hace rato, un rato Y nos llegan muchas producciones y era increíble como cuando tocábamos la música de ustedes Escuchábamos un adornito aquí, un adornito allá, pero se notaba la diferencia y se notaba que le habían echado bastante ganas Sí, no, en este disco, bueno, de hecho todas las producciones del Güero y sus bandas entrarán desde el disco número 2 Fue donde yo pienso, donde le dimos el giro a la música duranguense, se puede decir, ¿no? Porque hemos usado diferentes, hemos hecho diferentes fusiones, hemos usado diferentes sonidos en cuestión de musical Y aparte en la forma como se ha tocado la batería, o sea, es un poquito un giro más diferente Ahora, ¿tendrá eso mucho que ver del hecho que tú creciste en Wisconsin y que tienes un background, digamos, por ahí, también de la música americana? Bueno, pues O de inglés, perdón, tengo que aclarar porque la música que ellos hacen también es americana, pero es en español Fíjate, pues yo desde chico me ha gustado toda la clase de música, ¿no? Pero sí, este, escucho mucho el hip hop, mucho, este, el pop, el reggaetón Escuchamos de todo un poquito, de hecho nosotros hemos sido una agrupación que hemos hecho diferentes fusiones con el duranguense Como la canción de Ben Tu es una canción que también fue un éxito que la gente hizo Esa canción es una fusión entre duranguense y bachata Y luego hicimos otra que también tiene hip hop, la canción de antes, que a la mitad de la canción lleva unos 3, 4 segundos de hip hop Y tenemos una canción también con reggaetón, entonces yo pienso que eso ha sido una de las cosas que nos ha podido, bueno, nos ha hecho diferentes Caracterizado porque ya de hecho la gente comienza a escuchar la música Y te digo, se nota mucho, mira, a lo mejor no estamos para comparar o no les va a gustar la comparación Pero lo que es, los bookies antes que tocaban su música y cuando ahora escuchas a Marco Antonio Solís Tocar su misma música es diferente, tiene más instrumentos, más, más este, bien elaborada, ¿no? Pues sí, yo pienso que el, yo pienso que el chiste de estar en este ambiente es poder ir progresando, ¿no? Poco a poquito para arriba, entonces, por ejemplo, en este caso, Marco Antonio Solís, pues sí, si ya la música de él es más orquestra O sea, perdón, más orquesta ¿Cómo? Orquesta Orquesta, perdón, se me trabó la traba Este, entonces, se oye más elegante, más profesional, se puede decir, ¿no? Como que ahora sí le cuida mucho más los detalles esos, ¿no, Marco Antonio? Me estoy riendo porque ahorita que dijiste elegante Haz de cuenta que la música tuya, yo la comparo mucho con la música de Pepe Aguilar o de Alejandro Fernández Que es música bravía de ellos, pero ellos la tocan con una instrumentación un poquito más orquestada, ¿no? Lo mismo de ustedes, su música es regional mexicana, pero de alguna manera con esos arreglos Le meten un lado hip-hop, un lado más R&B, o sea, se le meten más elementos que normalmente no escuchas en una banda, ¿no? Claro, bueno, pues nosotros, gracias a Dios, fíjate, cuando estamos en la carretera escuchamos toda clase de música A veces hasta escucho acá a Daniel escuchar música clásica, un pianote ahí y, pues, a nosotros ya casi no está durmiendo esa música Pero fíjate que... Pero subconsciente se queda la música Exactamente, entonces yo pienso que eso ha sido una de las cosas que se nos ha hecho un poco más fácil Poder integrar esos pequeños, se puede decir, sazones, ¿no? En la música, la música gorenguense que hemos hecho nosotros Oye, pues, perfecto, ¿por qué no me presentas a la banda? Porque son todos los que son o son... o faltan? No, no, somos todos, somos poquitos, pero ruidosos A ver, pues, échale ¿Qué tal? Mi nombre es Rogelio Hernández, de Paloslos, Jalisco, tocando la tambora ¿Qué tal, amigos? Les saluda Javier Gómez, tocando la batería de Zaragoza, Coahuila También del estado de Coahuila, en los teclados de su garza Yo soy Daniel Zapata, en los teclados también Yo soy Carman, pero no quieren saber Y yo también, Jorge Hernández, el güero Oye, ahí lo que te iba a preguntar, fíjate, la próxima pregunta, ¿cómo te llamabas? Dije, porque a lo mejor me va a decir el güero A mí siempre me preguntan mi nombre y nunca digo cómo me llamo Platiquemos de eso, se llama Enamórate de mí, es lo más reciente del güero y su banda centenario Este disco es un... bueno, es el disco número 9 ya del güero y su banda centenario Este, y te puedo contar, yo lo ando presumiendo Porque nos acaban de dar una noticia hace como unas dos semanas De que estamos nominados para otro Grammy americano Y de hecho es con esta producción, la producción de Enamórate de mí Y la verdad, eso se lo agradecemos mucho a nuestra compañera de disquera Que ha apoyado la carrera del güero y su banda centenario A los ingenieros, por ejemplo, a Belardo, de allá de Monterrey A Rafita también que tuvo que ver en esta producción A Jesse también que tuvo que ver en cuestión de afinación de instrumentos Dani del par de los arreglos Al ingeniero Mike Esparza, que también fue uno de los ingenieros que participó también ahí Entonces yo pienso que es un equipo, ¿no? Entonces estamos muy contentos porque ser nominado para un Grammy americano Para nosotros que somos latinos, yo pienso que es algo bien grande, ¿no? Es padrísimo y qué bueno que se está dando más a conocer la música Y a difundir la música Entonces, fíjate que yo curiosamente yo tenía la onda de que sabía lo que ustedes tocaban Pero yo creía que, o sea, la idea mía era de que era una banda Pero ustedes se categorizan en el lado duranguense, más que todo Pues sí, lo que pasa es que, bueno, banda puede tener muchos significados, ¿no? Por ejemplo, banda, ¿sabes? La banda de rock Exacto La banda de, ¿sí me entiendes? Es un grupo de muchachos que se juntan y pues hacen un grupo, ¿no? Ya, 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 sácate Es que hay mucha gente que dice, el güero es su banda y ¿dónde están los demás? O sea, o ¿por qué no tienen instrumentos de viento? O sea, en realidad eso es lo que es banda, ¿no? Entonces yo por eso, yo no me guita Oye, lo bueno es que hacen ruido, lo bueno es que le gusta a la gente Espérate Lo bueno es que le gusta a la gente Y ya me pasaste la traba Lo bueno es que le gusta a la gente Y se divierte y te digo Especialmente el hecho de los arreglos Y tengo que enfatizar que los arreglos Si ustedes no han escuchado la música del güero y su banda Centenario Escuchen la música detalladamente No nada más la escuchen para bailar porque tienen música de toda Pero escúchenla y los arreglos van a notar que es una gran diferencia Entre tantas otras agrupaciones que hay Así que, compadre, muchas gracias por la entrevista Espero que se lleven el Grammy Si no, pues por lo menos ya están nominados, ¿no? Claro que sí, no, pues muchas gracias De antemano te agradecemos Y agradecemos también a la farándola por este espacio De permitirnos saludar a toda la gente bonita Este disco ya lo pueden comprar en su discoteca favorita Lo pueden comprar en Walmart Está también en iTunes, en cualquier sitio de internet lo pueden comprar Visiten nuestras páginas de internet Que es facebook.com Diagonal el güero y su banda Centenario Myspace.com Diagonal el güero y su banda Centenario Y la verdad, muchas gracias por todo el apoyo Que nos han ganado el güero y su banda Centenario Gracias Señoras y señores, ya lo dijo El güero y su banda ¡CENTENARIO! En la farándola.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!